Tu sabes lo que doy, la liga matando y no tengo la culpa si ella me esta tirando y pa' primar la tuya si ella me esta coque 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 Ella me dice nana, yo que si, ella na', pero si que te discutía, nos vamos pa' la muerte de la mami, 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 mami Lo mio es el pellaqueo, cuida el rap, cuida el rap, cuida el rap, cuida el duro, turo, cuida el duro, duro, dale pala Mami rompe, 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 rompe dale oh, chiquita Mami rompe, 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 rompe discoteca Eh, seguimos A mi me vol'e loco cazada tu, pi que ese que ten esas cuija y pu, yo conozco a mucha como tu Que le gusta, gusta, que alguien no le teme a los azules Mi amor, te lo mazo, ¿qué va a hacer con tanto curazo? No sé si ves a notar un par de nalgazos Hoy también es descalzo Y yo en el medio de la pita revoleando codazos Y yo sacando tragos por luces Y yo sacando tragos por luces Voy a decirlo, voy a meter Toma, 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 toma Ella quiere, voy a darle Toma, 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 toma Ella quiere, voy a darle 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 Pa' que siente y de nuevo Ella quiere, voy a darle Ella quiere, voy a darle Pa' que siente y de nuevo Ella quiere, voy a darle Pa' que siente y de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Departe encima, mami, y dalo a los incómodos y compras repate encima mami dallo al los sin compasión yfriedo